Maestro, a ti dirijo mi plegaria, tú que has de pulimentar mi alma y modelar mi corazón. No me mires con ceño adusto si no me comprendes todavía. Ten paciencia. No siempre reprima tu gesto, mis impulsos. No atiborres mi débil inteligencia con nociones superfluas. Enséñame lo útil, lo verdadero, lo bello, que mis ojos aprendan a ver y mi alma a sentir. Enséñame con amor, porque si no me amas, no podré comprenderte nunca. Maestro, padre intelectual que has de dar luz a mis ojos, aliento a mi cerebro, bondad a mi alma, verdad a mis palabras, de actitud a mis actos, bendito seas.